Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 5 de la sesión 10 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Este es el último vídeo de esta sesión y vamos a hacer otro ejemplo para afianzar lo que sabemos de la apila. El ejemplo que vamos a hacer lo tenéis aquí también en la wiki, para que lo podáis luego hacer vosotros tranquilamente. Y vamos a partir de un programa que ya habíamos hecho, que se propuso como ejercicio en la sesión pasada, la sesión 9, que era hacer una subrutina que permitiese imprimir una cantidad de asteriscos. Tú le pasas como parámetro el número de asteriscos y te imprime una línea de asteriscos. Pues partiendo de esa subrutina vamos a hacer otra que lo que me va a hacer es un mensaje de error de esta manera, es un mensaje resaltado. Es una función que se llama printError, que le pasamos como parámetro el puntero a una cadena que queremos imprimir y lo que hace es que va a imprimir una línea de 40 asteriscos, después el mensaje de error y después otra línea de 40 asteriscos. Y luego en el programa principal vamos a llamar dos veces a este mensaje de error para comprobar que está todo funcionando bien. Partimos de la subrutina de la línea, que esta se supone que ya lo habéis resuelto vosotros, si no lo podéis mirar en las soluciones, yo ya parto de este programa. Se llama el punto de entrada es línea y tiene un argumento, un parámetro de entrada, por tanto ese parámetro viene por a cero, que es el número de asteriscos que queremos imprimir y no tiene ninguna salida. Para comprobar que está todo funcionando nos vamos aquí a nuestro programa main y vamos a imprimir una línea, por ejemplo, de 20 asteriscos. Ya sabemos cómo se llama una subrutina, tenemos que meterle su parámetro, en este caso 20, llamamos a la función línea, esto ya lo ensamblamos, estamos en el programa principal, importante ensamblar desde el programa principal, le damos aquí al play y vemos cómo nos sale aquí nuestra línea de 20 asteriscos. Antes de hacer la función de printError, imaginaos que queremos imprimir ahora dos líneas de 20, es decir, llamar dos veces a la función, bueno, pues dices chupar, ¿no? Aquí he metido en a cero el 20, llamo una vez a línea y llamo otra vez a línea. Error. Aquí no os habéis dado cuenta, pero aquí estáis violando el convenio. ¿Por qué estamos violando el convenio? Porque aquí le estamos pasando como parámetro el a cero. Esto es correcto, estas dos líneas son correctas. ¿Pero qué ocurre a partir de aquí? Pues que todos los registros temporales, incluyendo los registros a, su valor lo tenemos que dar por perdido. Y entonces aquí, si llamamos a esta subrutina, esta subrutina va a leer lo que haya en a cero, pero en a cero no tiene por qué haber 20. Se ha podido modificar en esta subrutina. En cualquier caso, siempre después de llamar a una subrutina, todos los registros temporales, salvo los estáticos, los tenemos que dar por perdidos. Con lo cual, esto, aunque si lo ejecutamos, seguramente funcione, pero para no violar el convenio, aquí o bien le volvemos a meter el mismo valor, esta sería una solución, o si lo que queremos es preservar el valor de 20, pues una forma sería decir, bueno, pues lo metemos en uno estático. Metemos en el s cero el valor 20, y luego al llamar a las subrutinas, con ese valor, pues dices, venga, pues meto en a cero, meto lo que hay en ese cero, y aquí lo mismo, aquí pues meto en a cero lo que hay en ese cero. Porque el valor de ese cero no se pierde, entonces aquí lo podemos reutilizar. Eso, o en este caso, como es un parámetro mucho raro, lo podemos meter directamente. Pero en cualquier caso, tenemos que volver a inicializar el valor de a cero antes de llamar a esta subrutina. Si no, estamos violando el convenio. Y eso es algo muy grave, porque en tu programa, si tú no estás manejando el registro a cero, pues va a funcionar. Pero si luego, en el futuro, pues otro ingeniero, otra persona, modifica este programa a línea, sí que puede utilizar el registro a cero, y entonces tu programa dejará de funcionar. Uno que hacía las dos llamadas mal, que te funcionaba, a lo mejor con el tiempo, se modifica la rutina a línea, y te deja de funcionar. Y el culpable eres tú, porque estás violando el convenio. En este caso, era complicado de ver, ¿no? Pero por eso quería hacer el ejemplo. Bien, pues, vamos a hacer, ya sabemos manejar la subrutina de línea, pues vamos a hacer ahora la subrutina de printError, que es la que queremos que nos imprima, esto, una línea, el mensaje de error, y luego otra línea. Bueno, pues vamos a hacer este programa desde cero. Aquí tengo ya la plantilla, aquí tengo ya puesta la constante con el tamaño, queremos que sean las líneas del error de 40. Y esta va a ser una función intermedia, es decir, una función que va a llamar a otra función, tiene que llamar a la función línea, para escribir la línea. Por tanto, no va a haber más remedio que guardar la dirección de retorno en la pila. Por tanto, vamos a crear la pila, sabemos que necesitamos la pila. En principio necesitamos la pila mínima, porque en principio solo necesitamos guardar la dirección de retorno. Por tanto, pues creamos la que ya conocemos. Restamos a sp16, queremos cuatro palabras. Esto sería, esto es reservar espacio en la pila. Y, importante, yo siempre lo hago así para no olvidarme, una vez que lo he reservado, que no se me olvide, antes de abandonar la función, liberar el espacio. Liberar el espacio reservado, haciendo la operación inversa. Le volvemos a sumar a sp, en este caso, 16. Ahora, a continuación, tenemos que almacenar la dirección de retorno. Es decir, al registro REA, ¿dónde lo guardamos? Pues donde me dice el convenio. ¿Os acordáis? El convenio me dice que lo tengo que hacer justo en las posiciones, la que está más arriba del todo, la que tiene el offset mayor, en este caso, 12. Son cuatro palabras, pues la que tiene el offset mayor, 12, aquí. Y, importante, antes de retornar, para que no se me quede en un bucle infinito, pues tengo que recuperar de la pila la dirección de retorno. Vamos a escribirlo aquí, para fijar bien las ideas. Esto es guardar la dirección de retorno. Y aquí es recuperar la dirección de retorno. Y ahora aquí ya implementamos mi función. Ya sabemos que esto va a funcionar. Que ahora ya podemos realizar las llamadas que nosotros queramos. Bien, vamos a hacerlo. Para imprimir el mensaje con las... Raya, mensaje, raya. Por cierto, el primer ron tiene un parámetro de entrada, que es el puntero a la cadena que queremos imprimir. Por tanto, esa cadena va a estar en acero. Y no devuelve nada, no tiene ninguna salida. Bueno, pues en acero tenemos la cadena. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues imprimir la línea. Pero bueno, para que quede más bonito, vamos a imprimir primero un barra n. Imaginaos que queremos imprimir un barra n, ¿no? Para que haga un salto de línea, para escribir la línea. Pues, ¿cómo lo haríamos? Pues meteríamos en acero el carácter barra n. Llamamos al servicio de print char y llamamos a un e-call. Pero aquí ya vemos un problema. Dices, es que aquí estoy machacando el registro a cero. Y en a cero es donde está el puntero de la cadena que quiero imprimir. Y dices, bueno, no pasa nada. Yo esto lo puedo guardar en un registro temporal. Las llamadas al sistema no son subrutinas. Yo aquí puedo decir, bueno, vamos a guardar en el registro a cero. Guardamos temporalmente esto, porque como ahora voy a usar esto aquí, para no perderlo. Fenomenal. Pero, ¿qué ocurre ahora? Después de imprimir esto, ahora hay que imprimir la línea. Vamos a ir poniendo comentarios. Vamos a poner aquí, esto es imprimir barra n, un salto de línea. Ahora aquí lo que hay que sacar es imprimir la primera línea o la línea superior. ¿Cómo la imprimimos? Llamando la función de línea que hemos visto antes. ¿Y qué parámetro le pasamos? Pues le tenemos que pasar por a cero la cantidad de asteriscos que queremos imprimir. Que en este caso era 40 y tengo aquí la constante. Tam. Tam. Hal. Línea. Pero fijaos qué problema. Aquí tengo una llamada a su rutina, con lo cual todos los registros temporales los he perdido. Aquí había guardado el valor de a cero, que era mi parámetro, el puntero a mi cadena, para imprimirla luego, después de la línea. Lo he guardado ante cero, pero aquí voy a hacer una llamada a su rutina. Según el convenio voy a perder los valores temporales. ¿Qué solución tengo? Pues guardarlo a la pila. Vamos a guardarlo a la pila. Vamos a preservar su valor. Vamos a guardar en la pila el puntero a la cadena, que está en a cero. Pues lo guardamos. ¿En qué posición de la pila? Donde nosotros queramos. Nos quedan tres libres. Pues donde nosotros queramos. Por ejemplo, mira, esta vez lo vamos a guardar debajo de la RA, en el offset 8. Pues venga, lo guardamos en el offset 8. Aquí está. Ahora ya sí. Ahora ya. Aquí estamos machacando el valor de a cero. Me da igual. Aquí estamos imprimiendo la línea. Después de imprimir la línea, ahora hay que imprimir el mensaje de error. Imprimir el mensaje de error. Que para imprimir, pues tengo que llamar al servicio printString. Y tengo que meter en a cero, tengo que meter el puntero. Y ese donde está, pues es el que he guardado aquí. Aquí he guardado el puntero a la cadena que quiero imprimir. Pues lo voy a recuperar de aquí. Aquí lo que vamos a decirle. Oye, es que lo tenía guardado la pila. Voy a meterlo en a cero. Porque lo necesito para la llamada al sistema. En a cero meto lo que había almacenado en la posición 8. Que es el puntero a la cadena que quiero imprimir. Ahora imprimo la cadena. Después de haber impreso la cadena. Ahora voy a imprimir otro barra N. Otro salto de línea. Hago un copy-paste. Aquí. Un barra N. Y ahora tenemos que imprimir la línea inferior. Imprimir la línea inferior. Aquí no hay ningún problema. Aquí. Hacemos un copy-paste de esto. Aquí. Copy. Imprimimos la línea inferior. Recuperamos la adición de retorno. Y retornamos. Con lo cual, en principio, ya estaría. ¿Veis? Entonces, aquí la pila la hemos utilizado para las dos cosas. Para guardar la dirección de retorno. Porque estamos llamando a una función en el nivel inferior. Y, como tenemos una llamada subrutina, pues todo lo que tenemos de los temporales, incluido el parámetro de entrada, lo perdemos. Entonces, bueno, pues para no perderlo, lo preservamos en la pila. Después de la llamada subrutina, lo recuperamos y lo imprimimos. Ya tenemos esta. Tendríamos que hacer ahora el programa principal. Vamos a ensamblar. De momento no ha habido ningún error. Vamos a hacer el programa principal. El programa principal simplemente le vamos a pasar en A0 la dirección de la cadena que queremos imprimir. Por ejemplo, esta, el mensaje 1 de error. MSG1. Oye, imprímeme ese mensaje como un error. Ahí con sus dos líneas en plan así bonito. Llamamos a print error. Fijaros que aquí tenemos, como en el ejemplo que hemos hecho en el vídeo pasado, tenemos tres niveles. Digamos que es el caso general. Tenemos nuestro programa principal que llama a la función, a una subrutina que es esta y esta llama a otra que es la de la línea. Pues vamos a probarlo. Ahora lo ensamblamos desde el programa principal. Lo ensamblamos desde aquí. Voy a borrar todo. Le damos aquí al play. Ahí se me ha olvidado un barra N. He impreso una línea. Tengo que imprimir el barra N y después el error. Pero veis que ha funcionado. Vamos a solventar esto para que quede más bonito. Esto del barra N lo tenemos que imprimir después de imprimir la línea superior. Imprimir la línea superior y antes de imprimir el mensaje de error imprimimos un barra N. Nos vamos a poner a principal. Volvemos a compilar. Y aquí ya tenemos mi programa. Esto con mi mensaje de error. Por supuesto este mensaje de error si lo cambiamos me saldrá otro. Imaginaos ahora que necesitamos imprimir esto dos veces. El mismo mensaje de error dos veces. Pues podríamos estar tentados de hacerlo de antes. Ah, como en A0 tengo ya la dirección del mensaje pues directamente vuelvo a llamar a printerror. Pues eso sería un error. Así no lo podemos hacer. Y entonces tenemos las dos opciones. O lo volvemos a inicializar aquí. Así. O usamos un registro estático. Dices, oye, carga en el registro estático S0. Cargamos la dirección del mensaje. Ahora aquí lo movemos a A0 como primer parámetro. Porque el convenio me obliga a pasarlo siempre por el primer parámetro. Y aquí lo mismo. Y aquí lo pasamos por el primer parámetro. S0. Entonces ahora sí. Ahora no estamos violando el convenio. Todo es perfecto. Todo es maravilloso. Le damos. Y aquí ya se me imprimen los dos. Uno y dos. Los dos. Las dos llamadas a su rutina. Bueno, pues esto es todo en cuanto a la pila. Al final, en cuanto te pones a practicar pues veis que la pila hay que saber unos cuantos conceptos. Pero luego la manera de manejarlo pues es muy sencillo. Solo tener en cuenta el dimensionamiento de la pila. Que ahora estamos usando cuatro posiciones. Que será lo típico que usemos en estos ejemplos sencillos. Pero que podría ser más grande. Y tener en cuenta cuándo necesitamos usar la pila para preservar los registros. Y cuándo necesitamos usar la pila para guardar las direcciones de retorno. Así que por tanto aquí os dejo una nueva batería de ejercicios para que practiquéis. Porque ya sabéis que aquí no vale con ver los vídeos. La clave es que hagáis los ejercicios vosotros para fijar las ideas. Para ver que todo funciona. Después podéis mirar las soluciones para ver en qué os habéis confundido. Los ejercicios hay dos partes. Una primera parte que es sobre el convenio de uso de los registros. Que estos son programas que digamos son fragmentos de programas que no podéis simular porque no está el programa entero. Simplemente es para que razonéis y que deduzcáis qué es lo que está pasando. Hay errores de violación de muchos de ellos. Hay violaciones del uso de los registros. Pues están ahí puestos para que las descubráis y para que lo practiquéis. Y luego ya después hay ejercicios en los que se os pide explícitamente que hagáis pues una determinada función que haga no sé qué. Otra función que haga no sé qué. y que se llaman entre ellas. Y claro ya tendréis que decidir vosotros cuándo usar la pila y cuándo no usarla y hacer que eso funcione todo correctamente. Esto es todo desde ObiJuan Academy que el RIGS 5 os acompañe.